Nosotros no estamos de acuerdo con que el CONAPIS sea absorbido por otra institución, pero que implique la disminución de sus posibilidades de acción, ¿verdad? Porque en esto lo que propone efectivamente el proyecto de ley es quitarle potestades, quitarle recursos, y cuando digo potestades, digo potestades jurídicas, ¿verdad? Es decir, al ser una institución de desconcentración mínima, no tendría la capacidad de acción, de decisión, de autonomía financiera, entre otras, necesarias para poder llegar a nuestra población metra, que son las personas usuarias con discapacidad de Costa Rica. En contra, de esta manera se manifestó Melisa Benavides, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, tras la intención del Poder Ejecutivo del proyecto de ley denominado Transformación del Instituto Mixo de Ayuda Social en el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social, bajo el expediente 23.436, el cual plantea la integración de algunas entidades estatales y regionalizar servicios. En una entrevista con TV Sur Pérez, Seleón Yoleni León, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutiva de Limas, habló de esa iniciativa y dio a conocer la lista de instituciones que formarían parte, entre ellas el CONACDIS. De ahí que Benavides salió en defensa a las personas con discapacidad, pues considera que ese instituto que pretende absorber el CONACDIS no trae ningún beneficio, y más bien sería un retroceso en materia de derechos humanos. El compromiso es grande con el tema de las personas con discapacidad y reiterar que, digamos, este proyecto de ley en estas condiciones, absorber una institución como el CONACDIS, que es una institución con muchas oportunidades de mejora, pero al final de los ejes del Estado Social de Derecho, de los mecanismos de mediación social con una población no menor, no son minorías, es un millón de personas que tienen en nuestro país, de personas con discapacidad, pues sería un retroceso en materia de derechos humanos. Así que Costa Rica siempre se ha destacado por la suscripción de convenios internacionales en materia de derechos humanos, de respetar los derechos humanos. Somos la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y creo que deberíamos dar el ejemplo con que todas las instituciones que velen por los derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad o vulnerabilizadas, más bien se potencien y no se disminuyen. Considera que existe mucha preocupación por la manera en que pretenden incorporar esa institución, pues actualmente es rectora. A nosotros, pues por supuesto, el CONACDIS nos preocupa, toda vez que nuestra institución, en primer lugar, este año cumple 50 años de existir, es decir, que existe una trayectoria de 50 años de incidencia con base en la transformación que ha tenido el bloque de derechos humanos de las personas con discapacidad y al día de hoy es una institución rectora en materia de discapacidad con una naturaleza jurídica suficiente para ejercer labores de rectoría con criterios vinculantes, de fiscalización, ¿verdad?, de acompañamiento a otras instituciones públicas en el tema de la discapacidad. Y, pues, lo que propone este proyecto de ley es, digamos, convertirla prácticamente en una dependencia de desconcentración mínima, sin recursos, con una directiva, una junta directiva de 11 miembros o de 11 personas, mientras que la junta directiva del mismo IDIS tiene apenas 5 o 7 personas, ¿verdad? A esto se le suma la representación que se tendría en el instituto. Desde el proyecto de ley nos quitaría muchísimo la posibilidad de tener interacción, en primer lugar porque ninguno de los órganos de toma de decisión que en este momento, por la lectura del IDIS, se estarían conformando 5 juntas directivas, o sea, no vería yo tampoco, digamos, cuál sería la ganancia de acumularlas cuando tienen tantísimos órganos directivos, porque eso ya implica la absorción de muchas de las, de 5 instituciones. Luego, no se habla de la representación al más alto nivel del IDIS, lo que se habla es de perfiles, pero no necesariamente de las personas con discapacidad. La representación estaría a nivel de junta directiva del CONAPDIS, que estaría inmerso en el IDIS, y obviamente, como le digo, por la propuesta que se tiene del CONAPDIS, en esta, en este proyecto de ley tendría muy poco margen de acción, además de que, digamos que los proyectos o la naturaleza del IDIS se centra muchísimo en pobreza, y no es que en el CONAPDIS no, o sea, desconozcamos, ¿verdad?, que existen muchas personas en condición de discapacidad, en situación de pobreza, no, sino que la discapacidad no necesariamente es sinónimo de pobreza, sino que hay muchísimos ejes y muchísimas esferas en las cuales, bueno, desde la Convención y desde la Ley 7600 y de todo el bloque de derechos humanos de las personas con discapacidad del CONAPDIS tiene que estar potenciando acciones, empleo, salud, educación, y este instituto tiene una naturaleza netamente de atención a la extrema pobreza, basta ver el artículo, de los primeros artículos que hablan del objeto del IDIS. La directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Melissa Benavides, afirma que mantienen su oposición a esta iniciativa. Gracias.